Bueno, el comunicado que hicimos ayer explicaba la situación en la que actualmente nos encontramos y a partir de ahora esperamos y confiamos en que se solucione ese tema, pero ahora estamos centrados únicamente en lo deportivo, en el partido de este domingo y con ganas de que llegue para intentar sacar los tres puntos. Sí, bueno, la verdad es que nosotros a la afición siempre tenemos que estar agradecida porque nos apoya en todo momento, sobre todo aquí cuando jugamos en casa somos un jugador más y también toda la gente que se desplaza afuera, pues la verdad es que es una pasada y la verdad es que yo creo que este año se nota que afición y jugadores estamos súper unidos y eso en los partidos que no se nota. Bueno, en el último partido sí que es cierto que a lo mejor no estuvimos tan lúcidos con el balón pero la verdad yo creo que se compitió muy bien y conseguimos sacar los tres puntos. Yo creo que a lo largo de esta liga es muy difícil hacer siempre un 10 en los partidos y habrá partidos mejores, otros peores y intentar que siempre la nota tienda a ser hacia ese 10 así que este fin tenemos un partido muy complicado, seguro que no nos van a poner las cosas fáciles y vamos a intentar hacer nuestro juego para poder conseguir otra de los tres puntos. Bueno, yo creo que todo jugador quiere jugar. Yo estoy trabajando al máximo en mi filosofía, siempre trabajar al máximo para estar disponible cuando el míster lo necesite. Lógicamente, pues bueno, como te he comentado, a todo jugador le gusta jugar. Yo creo que es pronto aún, van nueve jornadas y bueno, con ganas de poder jugar y poder aportar mi granito de arena. Pues como te he dicho antes, tenemos que estar agradecidos a la afición que tenemos, al murcianismo porque la verdad es que son una pasada. Esta campaña que se ha hecho, la verdad es que es muy bonita porque bueno, eso se nota que están con nosotros, que nos apoyan y como te he dicho, muy agradecidos la verdad.